Muy buenas tardes mis señoras hermosas, espero que donde quiera que me miren, donde quiera que estén, que se encuentren muy bien, que doña Paulita el día de hoy, les dije que si se podía el día de hoy iba a hacer tamales, este, fui y me puse de acuerdo con la Rube porque ella va a guisar el mole, yo voy a hacer los tamales mi gente, ya vengo a cortar las hojas y este, y les voy a grabar lo que voy a hacer Estas están buenas? Si Pero, no les cierra el año? No, estoy corto no, ya hay Bueno mi gente, miren, ya estoy aquí cortando las hojitas, ya molí mi masa también, ahorita les voy a grabar que ya Ya molí mi masa también y este y las hojas, todo es chulo No, pues son chiquitas Ya vieron los chavos que tal vez, estos ya no crecieron No hay grandes Estos no crecieron Mira No, no crecen ¿Por qué quieres pasarito? No sé, lo voy a arrancar Pues no sirve Adentro Te hubieras metido adentro No adentro quieres que me caiga Mira Tira 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 Entonces, ¿cómo lo vas a cortar? Estos también viejos estos? Esta no, verdad? Corta la de abajo Esta es la de abajo Para allá, para allá, para allá Tiene harto Esta me salió medio feita mi gente, pero pues ya, ahí la voy a acomodar La rubia había dicho que hiciéramos tamales de hoja de maíz, pero eso no, no, yo no la sé hacer muy bien, me gusta más hacer con hojas de plátano, y hay que los que pruebamos Mira, viejo me corto esta gran brota Corte Miren mi gente, estas si salieron hermosas, miren, que les he dicho, que los planes de Dios, todo, todo es bonito, y miren, como Dios me ha bendecido Dios me ha bendecido a manos y llena a mi gente con salud por el momento con todo lo que he planeado el Señor me lo ha permitido hacer, verdad este, vamos a mañana vamos a ir lo de la medicina primeramente Dios primeramente siempre hay que ponernos en las manos del Señor y miren que hojas tan hermosas y ahorita voy a grabarles como voy a hacer mis tamales también y digo que ya con esas no no se, no es que ya no les quiero cortar se miran bien se meten por aquel lado, yo me meto debajo yo no me voy a meter me queda el padron también nuevo este padron no tiene nada que ver por donde te metes tú bueno, me voy a meter si me caigo, me quebro una patata y tú ya sabes bueno, si no sabes andar allí te vas a caer pues si sabía tú has dicho, sabía tú has dicho, sabía y la había volado mira, mira ¿qué tal le pasó? ¿te haces que le pasó? si fue este padron está muy peligroso no, está peligroso no, está peligroso avienta la milpese no, no quiero que se me rompan si no vamos a hacer tanto mas como medio volto de tamaño de maíz como crees pa loco no mi gente no vamos a hacer los estos que me dio mi tuñada Margarito los camotes como están verdad si si pero están bien en el borde del pavero si pues para que se vayan colgando y caigan al rio no va cuando tengamos tiempo ya estas arrancamos el epazote no este es el epazote ahi es el vacar tambien allí es como el vacar si hay todo eso para abajo ahi y la vieja aquella un papallito un que? un papallito chiquito si hay todo ahi pues yo digo que ya con eso las hojas va a ver bueno ahi tu verdad agárrate bien porque allí esta el rio luego se echa en un clavado jajajaja mira aqui los corta mas facil pues bueno mi gente bella ya ahorita voy arreglar mis hojas me voy a tener que poner mis lentes porque no la verdad no alcanzo a mirar si no voy a sacar pura hoja rompida pura hoja que no mi esposo me anda poniendo la lumbre ya lave mi vaporera ya este lave mi vaporera ya le puse el agua ya no mas de de lavar las hojas unas me van a salir chiquitas bueno me gusta a mi me gusta que los tamalitos salgan pequeños que no salgan tan asi grandotes para toda mi gente bella que me mira en unión americana saluditos abrazos para todos ustedes bendiciones que dios me los bendiga a todas esas personitas que me que me que me aceptaron en este canal de verdad estoy bien agradecida con todos ustedes gracias por todo ese apoyo tan hermoso que me han dado de verdad unión americana en todos los países que me han visto que que la verdad pues no se leer pero si yo supiera leer también yo igual le leía todos mis mis este mis comentarios mira me gusta cuando quedan asi porque se cuecen mas bonitos y se hacen delgaditos ya nada mas se lava la hojita y ya esta mi gente ya esta este bendiciones para todos ustedes mi gente yo este muy agradecida con dios nuestro señor jesús que el siempre 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 este siempre me cumple mis antojos mi gente siempre me ha cumplido mis antojos yo este gracias a dios que dios me ha permitido no desear nada no desear nada en este mundo simplemente a veces que la salud verdad que es bien importante pero también es importante seguir al señor jesús eso es muy importante mi gente porque a veces muchas veces este nos queremos sentir bien grandes pero la verdad todo es de nada es de nosotros hasta esta hoja que estoy cortando es de hasta esta hoja mi gente todo lo que lo que hay en el mundo es de él y él no lo permite hacerlo gracias a dios que yo este no 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 se me antoja nada no se me como los quisiera dar a entender en pocas palabras no me da envidia de nada yo soy así me da alegría por los que tienen me da tristeza por los que no tienen mi gente y pues hay que echarle ganas a la vida ya sabe que uno mira voy a sacar las hojas más grandes porque estas como que ya no me están buscando mi gente pues yo digo que me van no vieran como me salieron de tamales mi gente bueno mi gente hermosa miren nada más mis señoras preciosas lo que le falla a doña paulita nada más fíjense miren voy a hacer unos tamales de bolsa para poner abajo voy a hacer como unos tres los voy a hacer chiquitos verdad entonces este bueno y también voy a hacer los tamales de hoja de plátano pero saben que este vamos a tratar de de ponerle esos tamalitos abajo bueno ya tiene las hojitas este lo que pasa que me da más flojera hacerlos en hojas jajaja mi vergüenza me da decir eso verdad jajaja miren aquí están mis tamales me salieron bien remoliditos gracias a dios nuestro señor jesús con estas manos tan limpiecitas y hay que hacer todo limpiecito mi gente porque pues aquí le digo que aquí tengo un señor que es muy muy especial y le digo es bien especial y le digo que vamos aquí participamos todo mi gente aquí no hay nadie que no participe mi esposo la verdad gracias a dios que dios me ha dado un hombre bueno este pues este año siento feo que no fui a ayudarle a nada a trabajar en la milpa pero bueno dios sabe por qué verdad y este y entonces él me ayuda ya vieron me ayudó a poner la lumbre me fue a traer las hojas me ayudó a a allí a que yo pudiera cortar las hojas de plátano y pues ahora sí como quien dice mi gente aquí vamos a participar todos la rube guisando el mole yo haciendo los tamales así quedé con ella y este que me ayudara con esto porque pues yo no lo puedo hacer o sea no lo puedo hacer porque es mucho que hacer para mí y y entonces mi gente hermosa pues ya les digo esto se ocupa amasar muchos de ustedes ya han de saber porque mucha gente que se va de aquí del estado de guerrero del estado de méxico muchas este sabemos hacer tamales lejos sabemos hacer tamales lejos entonces les digo que que uno le tiene que desbaratar toda la bolita que tiene para que no le queden feos a uno que sea la masa bien bien amasadita bien amasada para que no este no nos queden bolitas porque ya ven que cuando uno se come los tamales este hay queda con grumitos bolitas en la masa y pues bueno entonces el día de hoy pues ya dios me lo está permitiendo hacer esto y y pues lo voy a hacer en hojas de tamales siempre he tenido este hojas de plátano siempre he tenido ganas siempre he tenido ganas yo ay saben que mi gente yo le voy a sacar las bolitas yo me voy a estar allí ya viene el tortillero acabo de almorzar imagínense voy a ver de las tortillas mi gente bueno mi gente miren le voy a poner salita a mí me gustan que me queden más o menos porque ya saben que cuando estoy viendo el agua los tamales allí en la misma agua queda se les cae la sal verdad y se me lo dice el latino que le dije a la ron que yo voy a comprar un kilo de tortillas porque para que va a comprar tantas ella oye viejo no crees que vas a creer que el molino estaba ardiendo 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 de ahí de donde muele si es que mi gente la verdad las piedras de mi molino están bien acabaditas esas piedras son desde que el molino porque ese molino me este me lo regalaron cuando había este cuando andaban dando proyectos este me regalaron ese molino entonces este pues yo en ese tiempo pues tenía hartos niños y pues la verdad pues mejor me convenía moler y hacerles tortillas a mis niños se come más sabroso se come más sabroso mi gente la verdad tortillas recién hechecitas se come bien sabroso si no tiene hambre uno y está enfermo hasta la hambre le sale en ese momento entonces este yo este me regalaron ese molinito y este y que creen que todavía gracias a dios lo tengo las piedritas son las que están acabadas pero no le he comprado piedra desde que me lo regalaron eso sí se lo digo yo porque pues es verdad es verdad mi gente un saludito a mayolo a ti Prieto te mando un saludo a Giorgia a donde quiera que estén trabajando bendiciones los invito a comer tamalitos Juanita a toda mi familia que está en Giorgia los invito a comer tamalitos nejos esperemos en dios que muy pronto les den sus papeles para que vengan a estar acá ya con nosotros porque tenemos años que ya no miramos la familia la familia se fue ya este tengo primos ya yo creo que está casado así pues ya bueno mi gente esto ya está quedando voy a echar otra poquita para que nomas para mostrarles cómo voy a hacer los tamalitos fíjense que pensé que iban a picar y no pican para nada yo pensé bien eso ya tengo mi masita miren bien amasadita y buena de sal y todo no tiene nada de de bolita nada bueno mi gente me voy a traer tantita agua porque la agüita es para ay dios yo dice que tenía agüita y ya no tengo agüita la agüita es para que cuando uno los aplasta o algo miren aquí tengo mis hojas los vamos a hacer delgaditos delgaditos experimentantito muy delgaditos miren para cuando este uno los este los voces delgaditos delgaditos para que sepan más sabroso miren este cuando uno ya este saca los tamales luego a veces quedan pegaditos y esto yo no quiero que se me queden pegaditos de la hoja bueno mi gente con la bendición de dios ya tengo mi primer tamalito miren aquí está los voy a poner en este en este sartén que tengo limpio y ya no más que esté la agüita para ponerles los tamalitos no más que empiece a hervir el agüita miren se le pone tantita agua y ya ellos ya no se pegan no se pegan mi gente mira ay dios a mí me gusta que queden así chiquitos miren así chiquitos porque me gusta que cuando me los como uff ahí voy la viejita apurada pues bueno mi gente dios me cumplió mi antojo y pues ya así es la vida así tenemos que seguir ya les grabaré cuando mis tamales estén qué creen que mi esposo le ocurrió que quería tamales conejotes y Ruben por ahí me dijo que tenía y ahorita ya fue a traerlos para hacer tamales con conejotes esos sí los que voy a hacer esos van a hacer en la bolsa eso se los voy a hacer en la bolsa los tamales conejotes porque a lo mejor en estos se quedan es que como están delgaditos si estos tamales los hago por decir gruesos si le queda el ejote pero si no si los hago delgados no le van a quedar bien los ejotes entonces este el señor se lo entojaron les digo que aquí participamos todos mi gente todos estamos metidos en esto de los tamales miren me acuerdo que que antes este antes mi gente cuando yo estaba mensa yo creo no sé este cuando hacían tamales la gente que hacía tamales a mí se me ay se me entojaban con unas ganas porque yo me conformaba con que me dieran un tamalito aunque sea embarradito no más de con picante aunque me dieran no más un tamalito y este y les digo que como antes la gente hacía comidas y les voy a decir la verdad antes la gente hacía comidas y casi no nos daban eh porque pues les voy a ser sincera mi mamá y mi papá yo creo que eran los más pobres de este lugar entonces como nosotros teníamos tanta hambre tanta hambre de verdad tenían una hermana bueno tenía varias verdad pero más una este mi hermana grora ella siempre le gustaba andar entre las fiestas de gente con billetes de verdad y pues nosotros de un continuo pues sin billetes y luego este la misma familia si te miraba mugrosita y greñuda ustedes saben cuando uno se cría chiquito se cría uno en el rancho se bueno yo les digo y yo no me avergüenzo no me avergüenzo y nunca me voy a avergonzar de lo que uno realmente es de chiquillo o de grande miren cuando nosotros estábamos chiquillos pues yo ya estaba casada y y también pues vivíamos también aquí y ya pues mi hermana pobrecita ella siempre donde quiera se metía donde quiera se metía mi hermana pobrecita y pues ella como estaba chiquita pues casi se bañaba pero así como se bañaba andaba ratito le gustaba jugar tierra y bien greñuda mi hermana bien greñuda mi mamá los peinaba y al ratito ya andaba igual ella y pues ya una vez este una vez un familiar de nosotros la sacaron le dijeron que se fuera que por qué ay como te me fijas el agua cuando ya este me dices ay como crees amigo no seas así entonces este ya me trajo los ejotes mi gente mire entonces este pues este realmente les digo hacían fiestas bodas 15 años comidas fiestononas que se hacían verdad pues era gente de dinero y pues uno pues nunca ha tenido dinero yo nunca he tenido y mi papá también nunca tuvo tenía por ahí unas cuantas vacas liendrosas pero pues yo pues digo yo digo lo que es ay entonces este a mi pobre hermanita la sacaron de adentro y llegó para la casa llorando y yo le dije que tienes yo había ido para la casa de mi mamá y este y dice le digo por qué lloras dice es que me corrió culana me corrió le digo por qué que porque estaba mugrosa y que primero le iban a dar de comer a los invitados y que después le iban a dar a ella verdad y le dije yo este le dije yo hermana le dije este yo siempre le le quitaba les quitaba que pues que no anduvieran por las casas mi gente yo era en mi casa aunque sea pobre me mela con sal pero nunca me ha gustado que mis hijos anduvieran por las casas comiendo y menos cuando hubiera fiesta de ricos y entonces mi pobre hermana estaba llorando y entonces le dije yo a mi esposo pues antes para ahora para hacer un mole mi gente es fácil es fácil la verdad es fácil bien fácil tienes gallinas tienes dinero para comprar haces el mole o vas o lo compras ya he hecho ya no ocupas de hacerlo y este y pues mi mamá pobre yo bien pobre pues le dije a mi viejo yo le dije a mi esposo le dije mañana te vas o ahora en la tarde te vas te matas este pues no nos invitaban a las comidas por pobres porque no teníamos para regalo mi gente es la verdad este y entonces este le dije yo te vas y te matas unas dos paitas le dije y no te preocupes hermana le dije vamos a hacer tamales con mole y pues van a creer mi gente que dio mi esposo se fue mató paitas y matamos un pollo y pues no les voy a decir que hicimos mole no no hicimos yo me puse los tamales creo que fue la primera vez que yo puse tamales pues no crean que me haya salido bueno no creo y este y van a creer mi gente que le dije a mi hermana ahora sí hermana le dije con perdón de la palabra y que dios me perdone y ustedes también perdón y me le dije mata el hambre hermana si quieres sírvete todo lo que tú quieras pero sí esa vez mi gente y no 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 fue la única vez varias veces varias veces varias porque a ella así como se bañaba así andaba luego a veces ella uno cuando está chiquito somos de la tierra mi gente somos de somos gente de rancho gente que andamos mugrosos greñudos así nos bañamos nos cambien y como yo me fijo así en mis hijos en los de la rubia la rubia y yo los bañamos y andamos en lo mismo andamos en lo mismo mi gente entonces este mi hermana se llenó al otro día se llenó y llegó esa persona al otro día llegó esa persona me acuerdo bien que llegó ya llegó como eso de las dos de la tarde yo puse los tomales un día antes y este y iban a creer que ya iba con con mole pero iba con mole perdón de la palabra del mole estaba cedo y le dijimos le dije yo no queremos mole nosotros tenemos mole para comer nosotros ya estábamos comiendo mi gente mi hermana se ha echado tres piezas de carne porque ella tenía ganas de comer entonces nosotros nos criamos en una pobreza muy triste mi gente mucho muy triste a mi papito lindo que dios lo tenga en su santa gloria y eso es hablar de mi santo padre a él le gustaba tomar pero si le gustaba arrimar también que comer y entonces este pues ya pasó el momento el día que mi hermana dejó de andar por las casas cuando hacían fiestas porque yo le decía hermana nosotros venimos de gente pobre y ellos la familia se creía pues que tenía dinero y aunque no tuvieran aunque estuvieran llenas de deuda mi gente y así somos y yo no soy de las personas que me gusta presumir y ni me gusta sentirme grande verdad y me acordé de los tamales ahorita este como vinieron las niñas de helena mi hijas quieren tamales se vienen a comer tamales porque tu tía paula hizo demasiados tamales le digo y les daba risa a las niñas porque pues yo con mi montón de masa hoy yo creo que no se la acaba ni todo el pueblo y este y les digo mi gente ahora gracias a dios mi hermana es una verdadera señora bien acomodada fíjense nada más nada más les diré una sola cosa esa niña mugrosa que andaba aquí esa niña que andaba sin zapatos que andaba por las casas queriendo que alguien le diera un taco es toda una señora bien acomodada mi gente casas de renta con papeles y sus hijos bien estudiados me siento orgullosa de mi hermana de verdad me siento bien orgullosa porque dios si le dio no le daba cuando estaba chiquita mi pobre hermana porque la familia le da le dolía darle un taco pero ahora es toda una señora acomodada tiene bienes está muy bien ella también va a la iglesia y pues bueno mi gente de verdad me siento bien orgullosa de mi hermana bien orgullosa dios le quiso dar lo que tiene este cuando ella no tenía ni para guaraches ni para nada porque andábamos descalzos con unas cortadotas en los pies me acuerdo bien de mi hermana usaba un pantalón de licra y una blusa este como negrita verdad así sin manguitas porque no teníamos ropa la verdad a veces me lavábamos y me secábamos entonces ahorita es toda una señora bien acomodada con casas de renta con papeles que más le pide a la vida mi gente que más le pide a esa señora es mi hermana y me siento bien orgullosa por ella me siento bien orgullosa cuando le dieron sus papeles ahorita ella ya si su ciudadana americana también y me siento bien contenta mi gente la verdad se siente uno feliz y contento porque yo nunca he tenido envidia y nunca voy a tener envidia porque yo me como lo que Dios me socorre y yo me acuerdo todos los sufrimientos que pasamos todas las humillaciones que nos hacía la gente porque pues éramos pobres o somos pobres mi gente pero yo no permitía que mis hijos anduvieran por las casas abriendo la boca para que les dieran un taco yo no, yo no mi gente ni mi esposo ni yo me gustaba eso ni a mis hijos tampoco y hasta la vez son grandes y ellos este no son así el que tantito se me descarriaba era uno que se que iba mucho pantalicha pero él cuando iba pantalicha era porque también llevaba comida de acá de la casa él le llevaba de comer a su tía Licha y eso no es por ofender ni nada y es algo que que yo siempre digo la verdad y siempre voy a decir la verdad entonces mi hijo le gustaba comer en las casas bueno le gustaba comer en la casa de su tía Licha y en la casa de su tía Teresa en esas dos casas a él le gustaba comer aquí a veces le regalaba pescados a mi tía y se iba hasta el pinzán a comer con ella aunque sea con la noche lo que él le daba a ella él se lo iba y se lo comía ya con ella hasta la coca no le hacía falta porque él comiendo con su tía Teresa era feliz mi hijo comiendo con su tía Licha también a mi tía le daba pescados y a mi tía pues guisaba los pescados aunque sea con la nochecita y él se los comía y aunque tuviera dormido los despertaban y ahora ya comer entonces mi gente es algo muy bonito compartir lo que tenemos para poder comer de los demás si entonces mi gente pues ahí los dejo voy a seguir con mis tamales porque si no nunca voy a acabar saben que le picó verdad pero se le hizo su oído medio chueco mire a ver papi que te picó la orejita a ver volteate para acá mira a ver volteate a la orejita mira ven pues a ver la orejita le picó mosca a la dieta o le picó al truchocho o quieren pelear está caliente mi amor bueno mi gente hermosa miren nada más que tamales tan ricos miren mis nietos miren las manos bien limpias de gordo gordo lávate tus manos vayan a lavarse las manos los dos tienen las manos igual de sucias pues yo no sé mira que te las hayas lavado mi amor yo te las miro igual ay vamos a la popellática pues según yo la saqué con el jalador y no pudo mira ya déjame de decir sácalo con el jalador también tú puedes bueno me salieron buenos de sabor y me salieron buenos de sal de todo de todo miren como les gustan fuimos a ver el mole pero pues apenas empieza a guisar el mole yo ya hice mis tamales y apenas empieza a guisarlo miren miren papá mira mis amores mira mis amores que están ricos o no están ricos díganme los dos ricos están muy ricos los tamales de su abuela wow quieren mole o chimpita yo quiero mole ahorita que acabo de tomar porque apenas empieza a guisar el mole la chimpa quien sabe jajaja pues bueno mi gente bella yo ya cumplí ya hice mis tamales salieron bien ricos deliciosos la verdad gracias a dios ya me permitió probarlos abuelita no 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 voy a probar nada de tamales con mole ni chimpa porque no dijo nada a ver tu que dices nano están buenos los tamales de tu abuela si o no pues mírame pues nano mi gente ya están llegando nuestros invitados aquí mira nuestros invitados están aquí ya se está escondiendo mi invitado pero bueno ya estamos aquí en la casa de la ruby queriendo comer tamales con mole miren aquí estamos comiendo ya ya estamos comiendo yo me eché chimpita y mi niño se comió molecito y nos mandamos a traer una coquita aguita de jamaica bendice al señor y yo me fui a traer un tamales ahorita de jamaica y yo me fui a traer un tamales ahorita de jamaica y el más grande mejor se me olvidó dar su tamales de jamaica donde está el rico ya se fue ya que uno tiene que comer yo lo vi hey niño no le dijeron pero bueno ya no dije nada bueno bendito dios ya comimos ya estamos llenitos a la rubia le tocó hacer el mole la chimpa, a mi le tocó hacer los tamales y pues ya comimos gracias a Dios, miren mira mi gordo como está allí hermoso el otro mira aquí está el amor de mi vida, miren que ojasos tan hermosos ya está escicalada pues aquí están los pintadores, miren que buenos pintadores que monos están pintando ustedes de ti, Romero aquí tengo a mi junior y se vino de niño a jugar con mi junior la rubia se fue para la Nesh para ver a doña Tio y a su mamá yo creo y aquí se quedó mi guachito conmigo ya se vino Eddie se vino Eddie con él y ya según ellos están pintando pero bueno, están haciendo chile con huevo creo ¿por qué? porque está bien feo como están pintando mira Eddie está pintando de rojo de verde de azul y tú de rojo y quién sabe qué tantos colores yo de rojo y amarillo y mis juguetes hermosos un color aquí y un color aquí los aquí hay pelo el pelo no a ver el pelo es de color gris o al pelo es negro el pelo pero no tengo negro bueno mi gente bendiciones para todos ustedes gracias muchas gracias por este por seguir viendo mis videos por seguir viendo doña Paulita aquí estoy un poquito contenta con estos niños mientras este pues mi esposa se fue por allá porque tú dijiste que ibas a chillar sin mí que Dios me los bendiga mi gente hermosa espero que de verdad de verdad que este que hay momentos que que uno este quisiera compartir mucha felicidad con la mayoría de la familia y ayer ay que cabeza le está pintando ese mono y el otro y pues este a veces uno quisiera estar feliz pero de repente viene la tristeza viene pues todos los desánimos verdad pues bueno mi gente bella que Dios me los bendiga y gracias por ese apoyo tan hermoso que Dios bendiga a todas esas personitas que me ponen comentarios malos o buenos que Dios me los bendiga igual y gracias a mis suscriptores por todo el apoyo que me han dado bendiciones para todos ustedes no se les olvide compartir a donde va mi amor hoy ya va por un sacapucas ya no dicen ni sacapuntas bendiciones mi gente bella ay nos veremos en el próximo video mi gente